¿Cuál es el asunto de los pasos antes? Jurídicamente, jurídicamente. El asunto anoche mismo nos tornamos abogados y en el momento nos quedarán los pasos. Esto es jurídico. Y, genero, ¿a qué hora recibió el documento, la notificación? ¿Cuáles fueron, digamos, las actitudes, los sentimientos que encontró de la lectura del mismo? Lo que entendemos, el veto viene por declaraciones suyas muy críticas a Fox, al presidente y su rebeldía dentro del PAN. ¿Y a quién se lo atribuye? Leí el documento anoche, lo leí con detenimiento como estilo, lo revisamos puntualmente junto con mi abogado y precisamente vimos esto que mencionábamos, de que tiene serias, pero serias fallas de forma y de fondo. Y, bueno, el mensaje que nos transmite, ya lo mencionas, es porque he sido crítico del presidente Calderón y de Vicente Fox. Es decir, el mensaje es que todo aquel mexicano que haya criticado a Felipe Calderón y a Vicente Fox no puede ser candidato por acción nacional. Y quiero decir, a los dos los critiqué en cuanto a que han sido gobernantes. Y yo invito a los mexicanos a que seamos más críticos y exigentes con nuestros gobernantes. Oiga, ingeniero, ¿y esto se lo atribuye a eso? ¿A algún veto del grupo Fox, del grupo Calderón, que incide en el PAN y lo atribuye a las declaraciones de rompimiento que hizo con el gobernador Mario López Valdés? Quiero dejar claro que, según lo que dice esta resolución, es por mis críticas a Calderón y a Fox. Eso es lo que dice. Y ninguno de los dos significa críticas al partido. Insisto, son críticas al gobierno. Y vuelvo reiteradamente a decir que hay que criticar a nuestros gobiernos. Hay que dirigirle a nuestros gobiernos, sean del partido que sean, si queremos realmente ser verdaderos ciudadanos. Lo creo firmemente. Independientemente de que la vía jurídica es una vía... Es la vía. ¿No estaríamos teniendo el guío en la fórmula de otro partido que podría ser el verdadero, por supuesto? Nosotros vamos a defendernos jurídicamente, vamos a ganarla y vamos a estar en la pelea. Y además, ya lo decíamos, pues la verdad que les damos las gracias a quienes hoy han tomado esta posición, porque nos dejan claro que es tiempo de sacar la casa. A todos los mexicanos que quieren participar en política y que no se les permite, porque la política la tiene secuestrada una burocracia partidaria. ¿Esa parte del argumento qué es lo que mide, ingeniero? Todo lo que tiene que decir. Ahí está dicho ya. No, por eso. Pero el argumento es, usted hizo pronunciamientos en contra de los expresidentes o presidente. ¿En qué sentido es esa parte del documento? Anexan tres notas periodísticas. Una de ellas, cuando cuestiono que el gobierno calderonista no ha entrado a Sinaloa, a combatir el crimen organizado. Lo sigo creyendo, lo sigo demandando, lo seguimos demandando los sinaloenses. Queremos que el gobierno calderonista no se vaya sin haber hecho la tarea en Sinaloa en la lucha contra el crimen organizado. Este no es una petición exclusiva de Manuel, es una petición de los sinaloenses. Y la segunda nota en la que es que, al haber hecho aquel señalamiento, me pidieron que me retractara. Obvio decir que Manuel no se va a retractar de lo que creen. Yo no sé en qué cabeza cabe. Me pidan que me retracten. Por favor. ¿No hay algún grado de responsabilidad del gobernador? Y tercero, la tercera nota que anexan, es que en pleno aniversario luctuoso de Maquillo, ahí está la nota a la que anexan, dirigí un mensaje en donde digo que la peor amenaza para el país, no solo es el narcotráfico, sino la narcopolítica, y que el reclamo, el verdadero reclamo de la sociedad mexicana a Vicente Fox, no fue su falta de resultados, sino su falta de liderazgo como gobernante. Porque en campaña sí demostró liderazgo. Entonces, esto lo sigo creyendo, porque no he dicho que el liderazgo no es solo administrar programas, y que en tiempos difíciles, precisamente como los que vive México, el pueblo de México está demandando verdadero liderazgo. Esas fueron las tres notas que anexaron en su documento, como para justificar su planteamiento. Entonces, yo creo que nos queda muy claro que los señores, como ya lo manifestamos, hay un posicionamiento ahí, ahí está sustentado, ahí lo están diciendo ellos, lo vamos a pelear políticamente, no tengo ninguna duda, tiene errores de formas sustanciales, o sea, de forma, en términos muy simples, o sea, ellos mismos sostienen que el Comité Ejecutivo Nacional no se reunió, etc., una serie de cosas, pues que habrá que, precisamente, pelear. Y, bueno, yo creo que lo que está en juego no es el derecho de Manuel a ser candidato, sino el derecho de los mexicanos a participar en política. Y eso es por lo que vamos a dar la pelea. ¿Hay alguna responsabilidad del gobernador del Estado en esta decisión del PAMA Nacional? Que yo sepa, malógano es panista. No creo que tenga injerencias en el Partido Nacional, al menos de lo que yo creo. Es que se había especulado que había una cuota que le iba a dar al gobernador en cuanto a candidaturas, en cuanto a distritos. Que yo sepa, insisto, malógano es panista. Y que, además, no siendo panista, en virtud de lo que menciona el documento, el de la resolución del CEN, menciona que un servidor no ha sido, no ha ayudado al Partido Nacional, no ha apoyado al Partido Nacional absolutamente en nada. Y yo me pregunto si Maloba lo ha hecho y fue candidato y no es panista. Pero bueno, yo no creo que Maloba tenga que ver en esto. Es una decisión del CEN en cuanto a no otorgar la autorización para que un servidor pueda ser candidato. Es un requisito que demanda la convocatoria. Que el CEN autorice a todos aquellos que, no siendo militantes, pretenden ser candidatos del partido. ¿Se está metiendo el gobierno federal en el proceso interno del PAN? La verdad, no sé. A mí me lo comunicó el CEN. Ingeniero, pero el beso a Manuel Cloutier viene del presidente Felipe Calderón directamente del primer círculo. Repito, a mí me lo comunicó el Partido Acción Nacional, no el presidente Calderón. Hace rato que no me comunico. Pero las razones son de la presidencia, ¿no? Las razones vienen de la presidencia, ¿no? O las sin razones a lo mejor no lo sé. Pero yo le repito, no sé la verdad. O sea, me estás hablando de cosas y yo lo único que tengo objetivo es un documento donde el CEN a través de su secretaria general, es decir, la señora Cecilia Romero, me comunica que no aprueba el que sea precandidato de Acción Nacional. Pero si no lo quiere la cúpula panista, ¿va a seguir insistiendo usted en ser candidato del partido? Es que deberemos permitir que sea la cúpula la que decide o tendremos que hacer valer aquella tesis de que el chiste no es cambiar de ambos sino dejar de ser perros. Yo he tomado la decisión y estoy invitando a los sinaloenses y a los mexicanos y a los panistas a dejar de ser perros. ¿Por qué tengo que someterme a las decisiones de una cúpula? Explíqueme. Yo no le entiendo a eso. Yo tengo como mexicano derecho a participar en política, votar y ser votado y he tomado la decisión de hacerlo. Tomé la decisión de hacerlo a través de un partido político porque es el único mecanismo que existe en México para ser candidato. No se puede ser candidato en México si no es a través de un partido político. Y yo tomé la decisión de que fuese con el partido con el que tengo mayor afinidad ideológica. Es decir, con el que tengo afinidad en sus principios y valores. No necesariamente con el que tengo mayor afinidad con sus dirigencias. Es decir, las dirigencias van y vienen. Las dirigencias se van a ir. El partido va a quedar. Y lo que hay que cuestionarnos es que el partido están construyendo ellos. Un partido de ciudadanos y para los ciudadanos o un partido para un grupo. Ingeniero, en la resolución se menciona su participación en el terreno estatal y habla de que no apoya al partido. Pero no dice eso. Dice que no lo he apoyado. No lo ha apoyado. Qué distinto. Menciona el pasado. Pero esa conclusión parte de consultas también con la exigencia estatal o no. No, yo no sé. Yo los procedimientos internos de esto no sé. Me imagina, no tengo un ojito así para estar viendo ahí cómo se reúnen y que resuelven. Eso no lo sé. Lo que sí sé es lo que dice. Ahí está el planteamiento. Y bueno, pues ahí con todo respeto basta preguntarle a Germán Martínez para que me invitó y cuál fue el trabajo que hicimos en 2009 y preguntarle al Indolfo y preguntarle al Cori y preguntarle al Zeus y preguntarle a Rada y preguntarle a todos aquellos que en el 2009 estuvieron en la lucha junto conmigo si los ayudamos o no. Y por qué no decir preguntar al ingeniero solar. Gracias.